¿Ya tuviste suficiente? Sí, yo lo veo todo. Hace tiempo, nosotros ansiábamos algo. Más. Y nos convertimos en... Darkin. Darkin. ¡Ah! ¡Qué gloriosa destrucción vino después! Le dimos voz a la furia de nuestros corazones. Hasta que nos encerraron. Nos encerraron. Pero tú, mortal. Un poder sin límites está a tu alcance. Un poder que solo yo puedo ofrecer. Lo único que debes hacer es obedecer. Olvidas algo, Darkin. ¡Yo soy mi propio maestro! ¡Ya! ¡No! URG